La dejó corta Montero, se viene el hombre de Senegal, cobró penal Y rojo o amarilla, va Amarilla Bueno, es un golpe muy fuerte además porque era inesperado, ¿no? Bueno, pero tendremos que confiar ahora en Carini Era una pelota fácil para el capitán Montero La toca hacia atrás, sin darse cuenta que viene corriendo Dioff, le roba la pelota de una manera bastante fácil Carini va a tocarlo con los brazos No lo toca arriba, puede que lo toque en algún momento bajo Pero me queda inmensa duda, me parece que No hubo contacto entre Carini y Dioff Con razón, enseguida, el arquero de la Juventus Hacía el gesto de que no lo había tocado No lo tocó, charquero Cobró penal Yo no puedo creer, no puedo creer lo que estoy viendo Bueno, el penal para Senegal Vamos Fabián, eh Vamos Fabián Vamos Fabián Gol Gol de Senegal Fadigá de penal 19, Senegal 19, Senegal 1, Uruguay 5 Podremos ver mil veces el penal Aunque nos dejó una gran duda Nos dejó una gran duda a todos Nos dejó más la sensación de que no hubo infracción De que no hubo un choque entre el delantero y el arquero Pero la realidad nos marca ahora que nos están ganando Después de un grave error defensivo Pasaron al frente de los senegalese Definió muy bien este zurdo Que es un buen jugador Carini fue hacia su palo izquierdo De la pelota Hacia el derecho Nos sacan esta ventaja Que tiene que intentar Seguir motivando al plantel Que no tiene que enloquecer Quiero observar a ver si fue penal o no No hubo falta Definitivamente No lo tocó Carini A Diuf El hombre que le había robado la pelota A Montero Yo no puedo creer que el holandés haya cobrado penal La verdad No me cierra Gana Senegal 1 a 0 20 con 20 Poco Recoba pelea Llega Endur para sacarla Daf Fadiga Se viene Senegal ahora Insiste Fadiga Tiene la pelota Diuf El toque al medio Gol No tenemos balance No regresan todos los que deberían volver a marcar Ellos son aviones Son más protagonistas a veces los volantes Que los grupos delanteros que tienen Y nos ocurre esto No es la primera vez en el partido Que aparecen 4 atacantes contra 3 defensores Esa pelota que perdemos en la zona de ofensiva Allá va Lembo No puede cortar el juego El afriano que sigue por el medio Pero que tiene inteligencia para ver Cómo corta uno por el medio Y llega Cerca del punto del penal Una buena definición El otro día contra Dinamarca Hicieron un gol parecido Salieron de su campo Y llegaron para definir El mismo hombre que casi había recuperado la pelota Ahora fue Papa Puba Diop Nos da este golpe Ojalá que no sea letal Que podamos todavía recuperarnos El partido está muy difícil Y para colmo seguimos cometiendo errores Ya bastante ingenuos 9 para el final del primer tiempo Perdemos 2 a 0 El pase largo para Darío Silva Controla el número 9 Marca bien Otra vez en el fondo El 2 Daft Está molestado Le pega Daft Le dio muy atrás Lembo Le dio muy atrás Lembo Está haciendo relevo Romero Por lo menos Cámara Cámara El centro Había posición adelantada No fue gol No fue gol Cobrar un gol Está Yo no creo que ni que un centímetro adelantado Está casi que en la misma línea Atención que acaban de cobrar gol Es un golpe terrible esto Ya es totalmente inesperado Tiene al banco uruguayo de pie Muy enojado Reclamando La posición adelantada Si me apuraste Diría que casi que está en la misma línea Diría que hasta que no juega Ahora sí arranca Ya está jugando en el segundo tiempo Senegal 3 Uruguay 0 Por la Copa del Mundo Le pega el largo Darío Rodríguez Va para Richard Morales El pelotazo al arco Busca Darío Silva Va al número 9 Le pegó Tapó al arquero Rebota El Schengen Gol Gol Uruguayo El Uruguayo El Schengen Morales A los 15 segundos Del complemento El Schengen Ahora nos pone 3 a 1 Y esto puede ser Sin duda que es muy importante Lo que es Celestino Un tipo tocado con la varita mágica Sus primeros 20 segundos En un Mundial Fue a pelear una pelota Pero un rebote Quiso que Schengen Hiciera este gol Nos clasificó al Mundial Con aquellos dos goles Tan importantes Y tan disfrutable Por todos los uruguayos Y ahora bueno Nos hace festejar de vuelta Estamos a 3 goles Ahora de la clasificación Hay que seguir peleando Como lo hicieron ya De pique en estos 30 segundos Va a meter el centro Fadiga Le pega Calilú Fadiga El centro del número 10 El cabezazo De Diuf Para lograr la hazaña Del 4 a 3 Entre otras cosas Además de tener que hacer 4 goles No tenemos que marcar tan mal Como en esta pelota quieta Solo Todos sabemos que salta bien Que es uno de los mejores Tendríamos que tomar Más precauciones Además con algunos futbolistas Y más en pelota quieta Lateral que hace Duff Como lo tienen agarrado El Schengen Como lo tienen agarrado El Schengen Viene el centro El Schengen se cayó Forlán Gol 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 Uruguayo Diego Forlán Ahora es 3 a 2 Ahora es 3 a 2 En 23 Todavía peleamos Todavía seguimos viviendo Los del banco Están salvando la plata Los muchachos que vinieron justamente Del lugar donde los tenía Víctor Puga Son los que están colaborando Con los goles Primero había sido el Schengen Después Forlán Será el gusto de festejar Su primer gol mundialista Un verdadero golazo Estamos a 2 de la clasificación Estamos a 20 minutos De terminar Este tercer partido En el Mundial Todavía tenemos esperanza Seguimos buscando el milagro Pelotazo del número 1 Corre Mario Regueiro Corre el Schengen Morales Domina el Schengen Tarío Silva Va para el Schengen Penal 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 para Uruguay Penal para Uruguay Charquero El ímpetu La personalidad Un tipo con Un gran temperamento Ha logrado esto La chance que tenemos A 3 minutos Del final De poder igualar Un partido que estaba Casi que perdido En el primer tiempo Encaró el Schengen Morales Contra 2 Defensores Fue el zaguero Que lo buscó Tocar abajo A ver si le tocan Al Schengen Saben que no me deja La sensación De que sea penal Poco importa Aprovechemos esta jugada Por favor Para seguir ejerciendo presión Le va a pegar Recova Va a ir el Chino Silva Quedate quieto Silva Andá para la línea Silva Bueno Que momento este Del partido Terrible Que momento este De la noche De la madrugada Uruguaya Llega Recova Va el Chino Le pegó Gol 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 Recova Recova Ahora es 3 a 3 Ahora es 3 a 3 Faltan 2 Estamos en carrera Señores Un equipo con garra En el segundo tiempo Busca hacer historia Busca el milagro Estamos solamente A un gol De esa hazaña Este es el penal Que le cobraron al Che Que no importa Si no fue El Chino Lo aprovechó Nos quedan todavía Un par de minutos Un par de minutitos Más los descuentos Que nos tiene que dar El árbitro Estamos en carrera Ya casi que parece Un sueño Esto Después de estar 3 a 0 Perdiendo bien Goleándonos Los senegaleses En el primer tiempo Cambió todo Y puede cambiar más Tiempo cumplido 90 con 50 Viene la reposición De Barido Silva Lateral Devuelve otra vez Senegal Varela Le pega Al arco La sacaron A la línea El Chenga El Chenga El Chenga No 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 Las cosas Que no Pasan Que derechazo Que metió Varela Increíblemente Hay un senegalés En la línea Del arco Que salvó La pelota Ni siquiera se preocupó Después si el balón Fue hacia arriba Tuvo la chance El Chenga De hacer el gol Hubo a cabecío También Un pueblo entero Todavía nos quedan Un par de minutos Romano Estamos a un gol De la hazaña Vamos Uruguay Que son de las últimas Lateral Que hace Varela Viene la reposición Para el Chino Renkoa Se cae el Chino Va saliendo Senegal El toque va para Diuf Salió a marcarlo Montero La pelota va para Fadigá Pide Mouz Andiaye Se viene Senegal Ahora Ahí va Senegal Ahí va Senegal Ahí va Senegal Se frena Senegal Marca García Otro toque Viene el centro Score Score En el estilo de esquina Tiempo cumplido Lo terminó Lo terminó Lo terminó Lo terminó Lo terminó Lo terminó el holandés Es el final en Corea Senegal Uruguay 3 a 3 Final del fútbol Lo terminó Lo terminó is el final en Corea Lo Índido